bueno pues habituamos a hacer el mamás algo por la tele sobre todo cuando hay gente más nueva porque es más divertido pero vamos a echar un ojo a ver los veteranos vamos a ir cogiendo de un nivel alto a nivel bajo a ver a ver qué es lo que vemos a ver si hacen cosillas graciosas o cosas serias importante vamos a reírnos un rato y echarnos enemigos bueno vamos a poner el buscador y vamos a buscar por niveles 296 soy yo el gran mau el gran mau vamos a fijarnos porque no me puedo fijar porque está muerto seguramente es porque es porque está muerto bueno siguiente en su a eso ha limpiado atacó lo que estaba quitando un garrito y a priori no se va a encontrar con a nadie seguramente porque ha salido por aquí para flanquear para flanquear sí para irse hacia fábrica para empezar un ataque bueno pues lo vamos a dejar por aquí vale aquí está gran po hombre en su a en su a gran mo es buena escuadra esta escuadra es una escuadra en la que si yo fuera comandante podría fácilmente confiar bueno tenemos a mi keko que es de 129 que vamos a ver vamos a ver qué hay que bueno vamos a ver qué es lo que hace el comandante porque podemos criticarlo tenemos bueno ha salido de vale va a ir a montar nuevos garris parece que va directito a intentar montar un garris hacia el sur que costa continuamente poniendo garris continuamente pero esta partida me parece que no porque hay solamente un garris le he puesto comandante por garris que es una frase que pone mucho cuando no es comandante luego no ha tenido un semeruga bien no hace falta establecer la defensa porque con garris acabo de poner un garris es un hombre trabajador bueno ya hemos visto que keko está trabajando de comandante el comandante lo he hecho bien pues nada siguiente un nivel alto también terere con asado vamos ahí no no me podría ir a la misma ciudad porque está responando qué más cogollos vamos a fijarnos en cogollos vamos a ver a cogollos no está cogollos cogollos está en ataque cogollos está haciendo el camino de santiago que no sé quién será su squad líder pero le podría haber puesto un opi o sea pero es cristo villa que raro que cristo villa a estar a otra cosa no mejor pero vamos cogollos sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer ojo que tienes aquí al cántabro que hostia putada mira el zorro este el de la sierra el cántabro a esa es posible el agarre está aquí por sitio para que te lo campen vale terere con asados ahora sí podríamos ver a terere con asado es anti tanque también y lleva un casco blanco porque a tener es así que decir que yo creo que con este hombre creo que habré cruzado dos palabras y también no lo digo que no porque me caiga más ni mucho menos pero es que creo que no coincido con él por dónde está vale está casi está por su hq vamos a ver qué quiere hacer este zorro viejo ya lo de llevar un casco blanco ya regulín si me quitaré esto y es que realmente ostias otro arte por ahí hay que llevar mucho cuidado para empezar porque te encapsulas entre el hq y el frente segundo porque llevas un casco blanco pero es que no sé realmente qué hace por aquí terere buscar la artillería no creo mira 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 la rata ruinera rata ruinera no sé pero que sois unos zorros ahí tirados en el suelo como asquerosos creo que creo que lo ha visto lo ha visto no bueno pues aquí se queda tenere y aquí está tenere vamos a buscar otro veterano nivel 332 de la cogo ya lo hemos visto cristovilla cristovilla estamos todos santiago 223 vamos a fijarnos en santiago 223 santiago 223 que actualmente está saliéndose del mapa porque va a poner ah claro porque la récord enemigos se me ha dado la cabeza bueno bien buen sitio quizás demasiado típico y por delante a menos que tenga localizado que parece que tiene localizado el garrí no por la dirección que lleva tiene totalmente localizado el garrí me parece bueno pues buena colocación ahí ahora saldrá su su sniper y ya tiene pues un ataque bien ordinario de de récord bien pues bien por santiago además que se los se los están comiendo a los americanos eh o sea que muy bien creo que el garrí ya lo han quitado no todavía no ahí y darchi lo va a quitar ahora si no darchi no lo ha visto ahora si lo está quitando pues otro veterano que vemos que está ahí pues haciendo su trabajo de recon que es localizar asaltar quitar garris etc coco hostia yo no tengo ni idea de quién es coco yo creo que no lo he visto en la vida vaya un zorrete un zorrete como intenta ahí eh el zorrete vale está adentro lo que pasa que van a perder el punto anterior antes pero bueno aquí tenemos a coco que está como un zorrete metido en el punto intenta subir al borde todas pero bueno él aguanta aquí lo que pueda seguramente lleva la escopeta llevará satchel y eso significaría ah y van a perder el punto creo que va a poner una satchel si tiene satchel la va a poner tío la pondrá un minuto dos minutos poco estamos esperando a que haga salgo coco 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 me ha salido estaba respondiendo al móvil seguramente un escopetazo a la nada no vamos a poner satchel que me están deslizando mucho los veteranos lo ha visto no no tendrá satchel si no la satchel ya lo hubiera puesto tenemos a morfeo bueno 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 a ver morfeo el señor de las espadas por qué morfeo está aquí vamos a a a vale a morfeo esta línea de avance con su stg limpiando posibles refuerzos pues te vas un poco por el lado y vas echando un ojo y así los pillas en avanzada pero bueno ahora están pidiendo heal 4 o sea bueno hacer sus madre mía menudo de falco menudo de falco bueno parece que han aparecido dos alcohol de mi queco darse meruga a todos pero ojo que van a localizarlos seguramente ahí está morfeo que al aljime 17 se ha librado aljime 17 tiene que estar diciendo madre mía me está pasando por al lado todo nada pues morfeo está en este momento de avance hombre osuna vamos a ver los pasos prohibidos de osuna osuna se encuentra en este momento ostia que mala ha quedado osuna quizás el de los mejores si no el mejor jugador actualmente de la comunidad no killer sino jugador tanto en killer como que conoce el juego y os lo aseguro eh afecta que su cadáver todavía caliente inexplicablemente muerto lo es aquí tenemos a cristovilla ya por fin dónde está cristovilla dónde estás cristovilla está aquí no sé por qué estará tan atrasado solamente porque vaya a completar garrion se ha sacado el reloj sí exactamente esto es lo que hace un veterano esto es lo que hace si eres nuevo si eres nivel o acabas de llegar al juego esto es lo que hace un veterano trabajar para que vosotros os peguéis tiros y hagáis el zamborrio mientras esta gente que son niveles 400 niveles 300 los que llevamos 3-4 años jugando os hacemos las partidas dedicadas a vosotros así que respetar a los veteranos CAF no sé no tengo ni idea de quién es CAF no sé si será en latín bueno pues este es CAF me suena de haberlo visto últimamente pero no sé si es latinoamericano o algo puede ser que bueno pues de estos últimos latans que se han ido uniendo y creo que está colocándose sí está colocado para iniciar un ataque a tren descarrilado estará esperando a su squad leader creo que su squad leader es Samurai creo no, Duke's Tricks es su squad leader Samurai que creo que también de hecho es bastante veterano muy buena escuchada lo tapa Osuna ha caído a manos de CAF vaya tiraco tú Osuna hoy no es su día eh os aseguro que en el vídeo no está saliendo ni mucho ni un 1% de lo bueno que es Osuna pero bueno aquí está CAF avanza seguro eh iba con su escuadra pero pero bueno se le ha ido su escuadra y se ha quedado solo pero se nota que es veterano anda tranquilo tiro no tira así a lo loco o sea guay vamos a ver a buscar otras jetuzas hostia el cabrón de Pecha nivel 312 este es un cabronazo como una casa vamos a ver que es lo que hace Pecha hostia Pecha es support se ha ido con Andrés y este tío sabe mal que que el diablo y este está buscando seguramente el respawn con toda su cara y se ha puesto de support porque seguramente nadie ha querido ponerse de support por favor y como el con una M1 Garan es un cabronazo hostia Osuna no por favor no mates a Osuna hostia tío es que pobre Osuna tío en este vídeo Osuna está caeando pero mira es que es Pecha Pecha es una M1 granadas y ya está no necesita más tío es un cabronazo tiene un tiro mira 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 la calidad mira la calidad es que es un perro perro y está escuchando y sabe que el Garry está aquí sabe que el Garry está aquí y lo está buscando muy buena de cadera de cadera encima de cadera madre mía que perro que perro muera y ahora lo va a quitar incluso se la buffa no se va a vendar a la kill madre mía Pecha hostia la que se ha sacado tío la que se acaba de sacar Pecha aquí tío o sea increíble eh la captura se la acaba de hacer Pecha y está grabado se la ha hecho Pecha y está grabado se la acaba de hacer Pecha y está grabado este señor intentando subir al Semeruga ha sido precioso no sé quién es pero te quiero señor que he intentado entrar un Semeruga destruido bueno vamos a buscar más gente a ver en suada ya lo hemos visto quedan 6 horas de bajar de de los 300 y 200 y tirar más para los 100 a Darchi tío Darchi Darchi es Darchi es una gran persona y el cabrón es también tío está al lado de un Semeruga para bloquearlo con con Aro Alberto que me hace gracia porque yo conozco un Alberto Aro que es jugador de Primo Profesional español de Málaga creo que era y y cuando lo vi dije hostia no se eres Alberto Aro pues aquí este señor que es AT pero no lo dejéis hombre quédate eh y seguramente Darchi ah ahí lo ha visto lo has visto no no me jodas Darchi le ha visto el culo ah ya he visto el Gary por eso está ah perro 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 viejo perro viejo lo huele lo huele muy buena vas a encontrarte a otro creo que lo sabe pero será pela no 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 se lo va a bufar no lo sabe el dominos kit en este hostia tío en serio no lo ha visto hostia perro viejo tío lo ha escuchado buenísima buenísima Darchi buenísima buenísima redondo redondo buenísima buenísima bueno pues ya no sé el volumen este por donde dejarlo supongo por aquí más o menos Darchi grande ya pues el resto si fiera 2.45 este si me suena algo de haberlo visto durante algún tiempo porque bueno pues aquí estaba fiera me parece tiene toda la pinta de que fiera ya no existe el señor Joker que es una persona bastante mal educado pero bueno vamos a ver o se lo han cargado pues si se lo han cargado bueno pues porque digo que es mal educado pues porque este señor se puso con un tanque el día de noche vieja cuando se vio el AMOS 14 pues se sacó un tanque él pues para matar y cuando le dije que es si le parecía eso normal pues me dijo que sí que le parecía normal vamos a buscar algunos niveles 100 es que claro para mí veterano es nivel 200 para arriba samorai creo que no lo hemos visto vamos a ver los últimos perro viejo aquí metido madre mía madre mía hostias ahí está Kyo uy Kyo, Kyo, Kyo y samorai se van a pisar toma breakdance toma ahí lo tienes para que te sientas mal por haberlo campeado mira al lado de tu cara de la muerte pero bueno chicos pues nada aquí está hemos visto algunos cuantos veteranos yo creo que el top el top veterano ha sido pecha y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo edición novatos vamos a ver cómo va la edición novatos ya sabes que si te gusta todo esto pues suscríbete dale a like mandame cristomonedas lo que quieras un abrazo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo